El PSOE andaluz ha calificado este martes al gobierno de coalición del PP Andalucía y Ciudadanos de 100% incapaz, 100% para los ricos y 100% de derechas. Aseguran los socialistas que tienen una complicidad vergonzosa con la extrema derecha de Vox y que es la formación que realmente manda sobre el Ejecutivo Autonómico. Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de la formación en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, con motivo de un balance de los primeros 100 días del nuevo gobierno de la Junta. Para Jiménez ha sido un tiempo absolutamente perdido para la comunidad en lo económico, en lo institucional y en materia de progreso social. Añadido que la única medida de calado es regalarle 40 millones de euros a los más ricos de Andalucía con la bonificación del impuesto de sucesiones.